Un saludo y agradecimiento por su visita a este canal para observar el tutorial sobre lanzamiento horizontal o también llamado movimiento semiparabólico. Para ello dividimos el tutorial en tres partes. Primero hablaremos sobre el concepto del lanzamiento horizontal, luego los elementos o componentes de este movimiento y terminamos explicando las fórmulas que se utilizan en el lanzamiento horizontal o movimiento semiparabólico. El lanzamiento horizontal sucede cuando un cuerpo inicialmente realiza un movimiento rectilíneo uniforme y luego realiza una caída libre describiendo una semicurva o semiarco para llegar hasta el piso. Por ejemplo, en esta mesa tenemos una esfera. Si la lanzamos sobre la superficie de la mesa, ella cae al vacío describiendo un semiarco o semicurva para llegar al piso. Es un lanzamiento horizontal porque realiza dos movimientos independientes. Uno rectilíneo uniforme que es el avance horizontal de la esfera para llegar hasta este punto y un segundo movimiento que es el de la caída libre describiendo este semiarco. Otro ejemplo es este clavadista quien desde esta plataforma se lanza a la piscina. Es un lanzamiento horizontal porque se realizan dos movimientos. Uno horizontal que es rectilíneo uniforme que es todo el alcance o distancia horizontal para llegar hasta la piscina y el segundo movimiento es el de caída libre cuando va describiendo esta semicurva para llegar hasta la piscina. Como segunda parte de este tutorial vamos a analizar los elementos o componentes. El lanzamiento horizontal o movimiento semiparabólico es el resultado de dos movimientos independientes. Uno llamado movimiento rectilíneo uniforme y el otro el de caída libre o también llamado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme es el que se analiza en forma horizontal a medida que la esfera va avanzando para caer a este sitio. En este movimiento la fórmula que se utiliza es la de la velocidad igual a la relación o división entre la distancia posición horizontal o alcance horizontal dividida por el tiempo. La x llamada posición o alcance horizontal viene a ser toda esta distancia desde el punto de donde sale al vacío la esfera hasta llegar al piso. Y el tiempo es lo que tarda para realizar todo este recorrido en caída libre y llegar a este punto. El alcance horizontal o distancia horizontal se puede ir midiendo con la posición de la esfera. Por ejemplo en este punto proyectamos aquí a esta parte y desde acá hasta acá sería el valor de la x o alcance horizontal cuando la esfera está en este punto corresponde desde este punto y llegando hasta debajo de donde se encuentra la esfera. Y este sería todo el alcance posición o distancia horizontal. Como este es un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad con que inicia el recorrido la esfera en este punto es constante. Quiere decir que el recorrido lo hará siempre con una misma velocidad y es equivalente a la velocidad con que inicia el descenso. En el caso del clavadista el movimiento rectilíneo uniforme es todo el movimiento que se va observando a medida que va avanzando el clavadista. Este movimiento rectilíneo uniforme lo podemos explicar mediante el siguiente ejemplo. Si aquí tuviéramos una cámara que se desliza sobre un carro para que esa cámara vaya avanzando a medida que va avanzando el clavadista la cámara irá haciendo este recorrido siguiendo el descenso del clavadista hasta que llegue a la piscina. El movimiento de la cámara se realizará con una velocidad constante. No cambia y es igual a la velocidad con que el clavadista sale desde la parte superior de esta plataforma. La velocidad horizontal viene a ser la que se observa horizontalmente a medida que esta esfera va descendiendo. Esto también se presenta en este ejemplo. La velocidad horizontal es la velocidad con que vamos describiendo el movimiento a medida que el clavadista va descendiendo hasta caer en la piscina. Analicemos ahora la caída libre en el lanzamiento horizontal. Para ello se tiene en cuenta primero la fórmula en donde se relaciona la velocidad vertical que es igual al producto de la gravedad por el tiempo. La velocidad vertical viene a ser una medida vectorial. Por ejemplo, cuando la esfera está en este punto, esta vendría a ser la velocidad vertical que viene a ser la velocidad con que cae desde este punto que es paralelo donde inicia la caída libre hasta este sitio donde se encuentra en este momento. En el caso del clavadista, si analizamos la velocidad vertical cuando el clavadista viene en este punto, se da la velocidad con que ha descendido el clavadista desde este punto que es paralelo al inicio de su movimiento hasta este punto donde se encuentra actualmente. Vemos que esta velocidad vertical es una medida vectorial, tiene dirección y tiene sentido. En la segunda fórmula se relaciona distancia vertical o llamada también altura, en este caso identificada con la letra Y, que es igual al producto de la fuerza gravitacional multiplicada por el tiempo al cuadrado y dividida por 2. La distancia vertical total o posición vertical total viene a ser desde donde se empieza la caída hasta el punto paralelo a donde llega la esfera en este caso. También la podemos trasladar a este punto que viene a ser la distancia desde el punto paralelo al punto paralelo al punto donde empieza a caer la esfera hasta este punto donde logra caer finalmente. En el caso del clavadista, la distancia vertical o alcance vertical viene a ser la distancia desde el punto donde empieza la caída libre hasta este punto que es paralelo al punto cuando ingresa a la piscina. También la podemos trasladar a este punto y la Y, o sea, la distancia o alcance vertical vendría desde este punto paralelo al inicio de la caída hasta llegar al punto final cuando ingresa a la piscina. La tercera fórmula de este movimiento es el de la velocidad vertical elevada al cuadrado que es igual al doble producto de la gravedad por la distancia vertical o posición vertical. se aprecia que la velocidad vertical se puede averiguar por esta fórmula o por esta fórmula. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre vectores y sus elementos, además el tutorial sobre movimiento rectilíneo uniforme y otros sobre caída libre. Los invitamos a que visiten estos tres tutoriales, ya que los conceptos analizados en estos tres tutoriales son fundamentales para poder comprender mucho mejor todo lo que se explica en este tutorial. Para entender una quinta fórmula de este lanzamiento horizontal vamos a analizar los dos vectores que son el de la velocidad horizontal y el de la velocidad vertical. Apreciamos que estas dos velocidades son dos medidas vectoriales y para hallar la velocidad que lleva el clavadista en este punto unimos estos dos vectores mediante este vector resultante desde donde se inicia el primero hasta donde finaliza el segundo y aparece este vector resultante que es la velocidad que lleva en este punto. Apreciamos que entre estos tres vectores se ha formado un triángulo rectángulo y cuando conocemos el valor de la velocidad horizontal y el valor de la velocidad vertical que vienen a ser los dos catetos del triángulo y esta velocidad es la hipotenusa podemos aplicar el teorema de Pitágoras el cual dice que la hipotenusa en este caso la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. En este ejemplo los dos catetos son la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Esta viene a ser la quinta fórmula que utilizamos para hallar la velocidad del cuerpo en cualquier momento en un lanzamiento horizontal. Por ejemplo si queremos averiguar la velocidad con que esta esfera llega al piso podemos aplicar esta fórmula y le sacamos la raíz cuadrada a la velocidad horizontal al cuadrado y se le suma toda la velocidad vertical desde este punto hasta este elevada al cuadrado. En los próximos tutoriales se explicarán ejercicios donde se aplican todas estas fórmulas de lanzamiento horizontal. En la parte inferior de este tutorial en la descripción se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en youtube el canal comoaprendermás.com